Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Se acaba de enterar que hice un video con el Kunabuero ¿De verdad hiciste video con el Kunabuero? No Lo hice con Manu Sovich y me la firmó por él ¿Cuántos likes querés para este video donde vamos a ser un duelo futrafero? 15.000 likes Porque vuelvo yo y no tiene visita Cuando vuelvo yo tenés más visita Antes de comenzar nos vamos a abrir acá en FIFA Jackpot unos sobres Un icono rápido 162.000 A ver 174.000 monedas A ver vos 174.000 yo No tenés chance de pasarme No tenés No, beca Beca, me pasaste 236.000 monedas Ojetudo 236.000 monedas 300.000 monedas Turulo Acá Da, y Barney Y Barney Te pones contento pero Barney Teniendo a Larsen al lado de 300.000 monedas 308.000 monedas ¿Querés hablar de un Toti? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mil Ojo Se viene Generalmente cuando tarda De Bruy De Bruy Que vincito 323.000 monedas ganaste A ver si te logro pasar yo, eh A ver Vos A ver A ver Jajaja Me ganaste ¿Querés abrir un Tots De la liga Que sale Messi Y es como si fuera mío, ¿verdad? Eh, 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 eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dale ¡No! ¡Tanana! Esto fue una previa para calentar dedos Vamos a arrancar, recuerden que toda la info de FIFA Jackpot la tienen en la descripción Y es el único sitio que te garantiza que tu cuenta siempre va a estar bien protegida por el sistema antivaneo Arrancamos con dos sobres, tenemos dos sobres, en este sobre de la derecha tenés un ton asegurado Está el mejor equipo ultimaneo Vamos a abrir primero este también a ver que nos sale A ver, no es, no es, pero hay tres paneles, a ver que nos toca Brasilero, DC, Firmino, Kaeno, Mucho 84 No, todo así entero como están, me lo voy a mandar al club lo que tengo Muy bien Y esto lo voy a descartar, todo esto lo descarto Ross, subo abrazo, yo lo tengo en mi equipo Es coca ¿Ahora? Si Ahora Eh Bueno Vanca Ojo con esto, no tomes nada No, no, no No, no ¿Coca muy lleno? Eh Si Gente, se lo voy, se lo voy a descartar Pero quiero que este video lo revienten a like Vamos eh, por ustedes No, no toco nada, pero bueno, no importa No, no toco nada, pero bueno, no importa Ahí estamos Jordi Alba Tío, mirá, mirá vení Vení tío Ahora viene y yo lo voy a descartar Ahora viene y yo lo voy a descartar Vení No le puse hielo porque... Eh... No, no, no No que... Descansado ¿Vos la tuca me la peliste con el centro de esta? Si Me voy, quería tomar Fooddraft europeo El que haga la mejor valoración, vemos quien es el rey del anus de Fooddraft ¿Te parece? Yo No creo A ver que tal... Yo no puedo empezar Si Dime Rodan Vamos a elegir a Cristian Elige a Cristian Muy bien A ver acá No elegís por orden Vas buscando Muy bien Jordi Bueno, gracias por haber venido Te descartó Por lo que veo vas ir yendo por el lado europeo Si A ver acá A ver Bueno, ¿no? Dentro de todo tenés dos Bien Lateral derecho Me parece que vino oscuro No viene tan oscuro Te digo que metiste muy buenos dos o tres primeros jugadores Y después medio flojo Y de comes De Quito De Quito te levanta el promedio, eh No tan bueno Grosovic Si Oscurito Neymar, pero no puedo No A ver, esperá No, te conviene elegir una Neymar Si Pero... Después buscarás... Bueno, si, si, no, es tuyo, es libre Y si, yo creo que si Porque después hay que buscar algún otro, pero... Y si, capaz después me toca otro Exacto ¿Ves? Bueno, no, casi con... A ver acá Huaca Bien Uy, loco Esta huaca y esta rosa A ver Bueno, también tenés a este que es 83 Salida pelicueta, vos no, vos no ¿Vos no? ¿Por qué no? Bueno, voy a quedarme con Huaca Bueno Vaya uno a saber por qué 85, 89 por ahora Nah Baby Kirchner, Ozil Lo que están necesitando, si o si es un extremo izquierdo Todavía no te ha venido Pero... Yo creo que... Yo creo que la elección fue buena Yo creo que Ozil Y porque todavía... Ah, ok, ok Por Ozil Si probás a Ozil por Ozil, te va a levantar la media La... La química Ahí está Ah, me voy a falta Isco 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 te va a levantar la química Porque es MI por extremo Muy bien Un... Un técnico, llame eso Ya lo tenés Yo creo que ahora lo que tendrías que hacer es ir eligiendo a los mejores Y me ponen a Covacic Bueno, yo hubiese elegido a Douglas Costa La Cacette La Cacette La Cacette Tío ¿Quiénes son las cuatro selecciones del mundo del próximo mundial que para vos tienen más chances? ¿Este año? No, en el... dentro de cuatro ¿De ganar? No, de perder ¿De perder? De... De ganar, tío, por favor De pertenecer A ver De ganar Sí Creo que es lo que va a pasar en este mundial, en el próximo, en todos los mundiales Se va a salir campeón Alemania, chicos No hay tanta esperanza Yo no tengo esperanza Va a salir siempre campeón Alemania Seguro que si te están escuchando alguno de los chicos de la selección argentina Les estás dando un ánimo terrible Chicos, yo digo la verdad A ver técnico A ver ¿Necesitas? Bueno, ahí lo tenés Ahí lo tenés Probalo, probalo si de champ te da Creo que es campeón del mundo de champ 187 No está mal Pero tengo una mala noticia para vos Te voy a pasar Voy a ir por acá Hay que pasar un 187 La formación no es la mejor que podía tocar, Mil Pero la pulga vino Osil, traeme la copa, Osil Traeme la copa, Osil Se la va a traer a los animales Te quiero decir algo ¿Qué? Boludo Yo te quiero decir algo Vienes gente, me siga Me acabo de cerrar el ojete Vamos a elegir acá a Perisic 85 A ver acá Necesito cartas buenas Ronaldo 95 ven a mí No vino Yo te digo la verdad Siento que tengo que ir por Europa Voy a elegir a Griezmann A ver acá En las próximas dos cartas Defino por qué Por qué continente voy Hice muy bien en elegir Europa A ver acá Apalala Turulo Qué bueno el fato que tuve Estas dos cartas me encantan Doble 93 No, voy a elegir 80 Trae el que más tiene A ver acá ¿Tienes bueno? Vamos No, vamos a elegir a Mustafi Y a ver por acá Dale que necesito terminar este foodtrap De la mejor forma Puyol Puyol ponelo por play No, pero Puyol no es lateral Es central Puyol El mejor defensa del mundo A ver arquero Un icono me gustaría No Malísimo el tema icono Ojo Porque mete un 88 93 A ver acá El que tengo que modificar es este Carrilero por lateral Y ya después llevo a Lucien de Guilherme A ver acá A ver acá A ver si no lo quiero sacar A ver por acá Y encima 90 por 75 Turulo O sea Cuatro iconos Te estoy paliceando grosso Necesito sí o sí Mejorar el arquero Y mejorar un lateral derecho Que venga ahora Carlitos de Gea A ver acá Lateral derecho por favor Lateral derecho ¿Lo puedo poner por Klein? No Pero mira acá A ver acá Acá Vamos a ir No Yo quiero la mejor media Vos estás loco A ver acá No me bajes EA Sport No No me llega a salir el timing Porque voy a quedar muy boludo Y veo la mayoría 85 78 El que más tiene 78 Por 93 80 80 Por 81 No me sube Y el pocho Por 80 Ahí está Y a ver No me va a subir Pero es mi récord Es mi récord igual Si logro el 188 Tengo mi récord Técnico europeo Con 5 iconos de puteal La verdad que Locura A ver quién se viene Técnico europeo Listo Qué pedo boludo Me vino uno solo Qué pedo A ver Con 5 iconos Te he ganado tu culo Te demostré Que soy el rey Y además Tengo mi récord De este puteal No olviden romper el botón de like Y darle 15.000 likes 15.000 likes Suscribirse Activar la campana De Trolón Trolón Y nos vemos en el próximo video Chau